Como ya lo dijo Maru y también Liborio, pues hoy traemos una opción saludable, deliciosa para este miércoles de ceniza, porque la cuaresma inicia el día de hoy y entonces hay que dejar la carne de lado. ¿Qué se necesita para preparar? Atún con costra de cereales, pero además con salsa de piña al chipotle. Los ingredientes están aquí de este lado. Un medallón de atún fresco, ¡qué delicia! 50 gramos de harina, 100 gramos de granola, un cuarto de ramo, un cuarto de rama de romero, una pizca de orégano y un huevo. Para la salsa que tiene chipotle y piña, 150 mililitros de jugo de piña, también un chipotle de lata y 50 gramos de azúcar. Suena bastante delicioso, pero también muy sencillo para prepararlo.